hola mi querido amigo mi querida amiga buenos días qué bueno estar juntos una vez más para estudiar la lección de la escuela sabática para hoy jueves 12 de septiembre que tiene por título una pregunta quién eres la pregunta que caifás le hace a jesús cuando el señor es llevado allí al sanedrín y el señor responde que él es el mesías el hijo de dios entonces vamos a leerlo aquí en el texto que está en marcos capítulo 14 del verso 60 al 72 y dice así la palabra de dios entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a jesús diciendo no responde nada que testifican estos contra ti más jesús callaba y nada respondía el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo eres tú el cristo el hijo del bendito y jesús le dijo yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de dios y viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgando sus vestiduras dijo que más necesidad tenemos de testigos habéis oído la blasfemia que os parece y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza y los salguaciles le daban de bofetadas mientras tanto pedro estaba abajo en el patio y vino una de las criadas del sumo sacerdote cuando vio a pedro que se calentaba mirando le dijo tú también estabas con jesús el nazareno pero pedro negó diciendo no le conozco ni sé lo que dices y salió a la entrada y el gallo cantó y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí este es de ellos pero pedro negó por segunda vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a pedro verdaderamente tú eres de ellos porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos entonces pedro comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre de quien hablan y el gallo cantó la segunda vez entonces pedro se acordó de las palabras que jesús le había dicho antes que el gallo cante dos veces me negarás tres veces y pensando en esto pedro lloraba entonces esta es la escena cuando el señor jesucristo está allí en el sanedrín ha sido apresado injustamente detenido en la madrugada de del jueves para amanecer viernes y entonces el señor jesucristo es llevado rápidamente para enjuiciarlo para condenarlo ante la presencia de el sumo sacerdote en ese momento caifás ahí con caifás estaban los jueces estaban interesados muy interesados en el juicio contra jesús y allí en medio de toda esa agitación de todas esas ansiedades que estos sacerdotes tenían por condenar a jesús el señor era el único que se sentía allí en calma sereno y la atmósfera del cielo le rodeaba jesús estaba rodeado de una influencia santa así que caifás por envidia quería condenar a jesús veía jesús como su rival porque le robaba la influencia del pueblo en su modo de ellos pensar veían a jesús como una competencia y el cariño del pueblo estaba con jesús así que en medio de esa multitud endurecida que estaba allí en el sanedrín se levantaba la pregunta al ver el porte de jesús la serenidad de jesús será condenado como criminal este hombre de presencia y aspectos divinos esa era la pregunta que se hacía allí la multitud y todos los que estaban allí en el sanedrín caifás se desesperaba y había que obligar a cristo a que se condenara a sí mismo así que con su rostro descompuesto caifás con la pasión indicando claramente por su voz hería al preso que estaba delante de él y le preguntaba con acerva a jesús no respondes nada todo lo que testifican contra ti y el señor jesucristo guardaba silencio como se cumplía lo que profetizó isaías en el capítulo 53 angustiado jesús y afligido no abrió su boca fue llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus transquiladores e inmudeció y no abrió su boca así que caifás viendo que nada adelantaba para que jesús se condenara a sí mismo entonces se dirigió a jesús con un juramento solemne y le preguntó te conjuro por el dios viviente que nos digas si tú eres el cristo si eres tú el hijo de dios y ante esta pregunta el señor jesucristo no podía callar ante esta demanda y entonces el señor jesús contestó que recordaba las palabras que le había dicho a los discípulos cualquiera pues que me confesare delante de los hombres le confesaré yo también delante de mi padre que está en los cielos y ahora con su propio ejemplo repitió la lección cuando caifás le preguntó eres tú el cristo eres tú el hijo del dios viviente y el señor jesucristo respondió yo soy tú lo has dicho yo soy el hijo de dios y por cierto desde ahora les digo que verán al hijo del hombre sentado a la derecha de dios padre en el poder de dios y que viene con las nubes de los cielos cuando el señor jesucristo responde la pregunta por un momento la divinidad fulgura en el rostro de cristo a través de su aspecto humano y el sumo sacerdote al ver a jesús vacila bajo la mirada penetrante del salvador cuando el señor jesús responde desde ahora dice jesús habéis de ver al hijo del hombre sentado a la derecha de dios padre que viene en las nubes de los cielos entonces con esta respuesta el señor de la vida y de la gloria ahora estabas asegurando que un día la escena sería al revés él estaría sentado a la derecha de dios sería el juez de toda la tierra y entonces toda cosa secreta estaría expuesta a la luz del rostro de dios y se pronunciaría el juicio sobre todo hombre según sus hechos así que las palabras de cristo la respuesta del señor estremeció al sumo sacerdote y entonces el sumo sacerdote se descompuso se se perdió el control y y él pensó así este hombre que está preso aquí delante de mí me va a saltar con sus teorías y el sumo sacerdote dice la palabra que rasgó su vestido para que la gente pudiese ver el supuesto horror y pidió sin más preliminares que este preso por blasfemia fuese condenado y dijo caipas que más necesitamos de testigos he aquí ahora habéis oído su blasfemia que os pareces y todos le condenaron el sanedrín había declarado a jesús digno de muerte pero el señor jesús se mantenía sereno y calmado y la nobleza y el porte divino de cristo los enfurecían aún más mientras esto estaba ocurriendo en el sanedrín allá afuera en el patio pedro seguía jesús de lejos infelizmente pedro llegó a negar a su señor por tres veces pedro se se colocó allí para calentarse hacía frío y una de las criadas le preguntó tú también eres de los discípulos de este hombre y pedro negó la primera vez a jesús y el gallo cantó así que por segunda vez le volvieron a preguntar definitivamente tú eres seguidor de este hombre y pedro dijo yo no conozco a este hombre y por tercera vez las personas que estaban allí se acercaron y le preguntaron verdaderamente tú eres discípulo de este hombre porque eres galileo y te delata tu manera de hablar así que pedro al verse en esa situación pedro ahora con maldiciones y juramentos negó de que él no conocía el tal hombre y el gallo volvió a cantar pedro entonces oyó el canto del gallo por segunda vez y recordó las palabras de jesús antes que el gallo haya cantado dos veces me negarás tres veces cuando pedro escucha el canto del gallo por segunda vez al negar a jesús por tres veces la mirada de jesús se encontró con la mirada de pedro y pedro vio allí un semblante amable de jesús vio la mirada de amor de cristo de misericordia de compasión profunda por él a pesar de que pedro lo estaba negando no había ira en el rostro de jesús y cuando pedro ve el rostro pálido y doliente de jesús sus labios temblorosos esa mirada de compasión y perdón el corazón de pedro fue atravesado como por una flecha y su conciencia se despertó salió de allí y entonces comenzó a llorar amargamente pedro deseó morir pero allí llegó al lugar donde su amado maestro había estado orando en el jexemaní y entonces el pedro se entregó completamente al señor jesucristo en la escena del sanedrín ese juicio injusto esa condenación injusta todo lo que cristo padeció allí con en el sanedrín los golpes de los alguaciles lo menospreciaron lo escupieron lo golpeaban se burlaban de él todas esas escenas quedaron registradas por los santos ángeles de dios y entonces un día los hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido de cristo mirarán aquel rostro en su gloria más resplandeciente que el sol y entonces recibirán estas personas si no se arrepintieron en vida la condenación entonces mis hermanos todo esto estaba escrito de que el mesías sería un mesías sufriente que daría su vida que sería menospreciado escupido golpeado como veja muda iría el matadero no abriría su boca el señor las burlas soportó y por compasión por amor a la humanidad a todos nosotros el señor dio su vida y murió para que tú y yo hoy tengamos vida y esperanza de salvación y vida eterno vamos a orar por eso ora conmigo santo dios y buen padre gracias te damos señor porque aunque nuestro salvador fue llevado allí al sanedrín de manera injusta enjuiciado injustamente por los líderes religiosos de la época nuestro salvador se mantuvo sereno y cuando se le preguntó si él era el hijo de dios el mesías él no podía callar ante esa pregunta y él respondió yo soy el hijo de dios yo soy el mesías y por él decir esa verdad fue condenado injustamente por los representantes religiosos de la época gracias señor por ese sacrificio tan grande que existe por nosotros hoy queremos rendirnos a ti acepta nuestra entrega una vez más señor y que cuando nos llegue la oportunidad de testificar de que tú eres nuestro dios nuestro salvador lo podamos hacer con ese valor que da dios el espíritu santo te pedimos el bautismo diario del espíritu santo para nuestra vida y prepáranos padre a cada instante para la segunda venida de cristo bendice el hermano y la hermana que ora conmigo en este momento señor pedimos estas bendiciones en el nombre de jesús amén amén bien mi querido gracias por estos minutos que hemos reflexionado aquí juntos en la palabra de dios te espero por aquí para seguir reflexionando en la palabra del señor y la paz de dios sea contigo amén amén gracias por su atención y la paz de dios sea contigo amén